Música Yo, yo, fullback, fullback Independiente homies Motherfucker, yeah, uh Gastando el taco, ruleta rusa Vuelo el saco con mi puta Le muerdo el culo, le abro la blusa Tú ni te pusa, puedes ser rimusa Mi desliz, mi pegata, mi muda Viejo derecho, soul, lo hacemos low En el asiento reclinado, todo honey ¿Sabes qué? En cuanto queme, llame mi homie Tengo que dejarla porque hay que hacer money Y lo primero es lo primero, ma Esos pus y están hablando, pero no hacen nada, na Solo hay de guapo, se cree capo Yo los muato, solo son ratas pa' mis gatos Joven trozo de mierda, espera que mierda No sabe de negocios ni perras Me anime alenta, puta, le doy la vuelta Un cerdo nunca vuela en línea recta Aquí en el barrio, si, se aprende fácil Si, se aprende rápido, chico, tú escucha papi Yo los muato, si, se aprende rápido, chico, tú escucha papi